Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el Dragon Quest 2 Bueno, vamos a continuar, vale, he decidido empezar desde aquí Vale, porque se tarda un rato en llegar Ya me sé el camino, vale, sé el camino Así que vamos a tener que... Así que esta vez sí que conseguimos lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Vamos a ver aquí Vale Venga Ya sé llegar hasta el fondo, ¿eh? Al fondo de esta mazmorra Es que es lo que dije en el anterior episodio Lo mejor es la torre, es la torre Lune No, 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 no Vale Vale Ah, es que no sigan apareciendo, por favor Si no, yo no acabo en la vida Madre mía, por Dios Fuera Ya, madre mía Si siguen apareciendo no me dejan, ¿eh? En paz A ver A ver, un segundo Vale Este es el segundo guardia Vale, quería visualizar una cosa Para ver si estaba bien Y estoy bien Como os comenté en el otro vídeo Vale En el, bueno En el episodio pasado Había bajado por todas las escaleras Pero Os debo decir que había un Askerobi Vale, había un Askerobi Y hay que bajar por esas Y me estáis diciendo ¿Dónde están? Pues Por aquí Vale, hay que ir por esta lava Y hay escaleras Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Esta Por aquí no bajé Vale Vamos Las escaleras estas Las he estudiado también Por si decirlo No llevan a ningún lado, ¿vale? Así que no vamos a bajar por ellas Uff No Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Curaos ahora mismo Ay, madre Casi me los matan Ay, madre Esto me pasa porque no estoy atento a la vida, ¿eh? Cuidado Madre 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 mía Sí Sí Pues El cobre En esta ocasión se lo voy a dar a... Art Yo tengo mucha fuerza ya Me vendrá bien Me vendrá bien que Art me iguale un poco Aquí mirad yo Si quito 70 ya de daño, por favor Ah, sí, hablando de eso Eh Como he comenzado directamente desde aquí Me he enfrentado a unos cuantos monstruos Y bueno Eh Eh Sobre deciros que mi personaje Ha subido el nivel Vale Es nivel 23 ahora Por aquí va a haber unas escaleras Podríamos bajar realmente por la que queramos ¿Vale? Ah, se ven curar Claro No me acordaba Aún así lo mato Vale Madre mía, por Dios Están hiriendo mucho Art, eh No sé por qué Vale, vamos Sigamos por aquí Vamos a bajar por esa misma Ya que la tengo ahí al lado ¿Vale? Vale Ya tenemos que ir Por aquí Vale Diciendo, lo matas seguro Me han bajado las defensas Cuidado, eh Cuidado, eh Vale, fácil Fácil, 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 fácil Fácil Vamos a curarnos Si bajas las defensas es súper peligroso Vale Infiel ¿Cómo te atreves a profanar la capilla de fuego? Aquí está la capilla de fuego Expiras tu pecado convirtiéndote en un sacrificio Para nuestros dioses Ya me enfrentaba a estos Nada de otro mundo, ¿verdad? Nada de otro mundo Fácil ¿Cómo te atreves? Viva Lord Hargon ¿Veis eso? Pues es lo que nos hace falta ¿Qué es esto? ¿Un Stauto AM? Ahí está La obtiene enana porque es la única que no puede llevar Pues... Exterior Bien Y tu Art Vas a hacer Volve Vale Vale Antes quiero hacer una cosa, ¿vale? Antes quiero hacer una cosa Vamos a dejarlo ya hecho, ¿vale? Vamos a dejarlo ya hecho Ya tenemos todo lo necesario para ir a Rone Y encontrar el tercer El, el, el tercer El quinto sello Así que El último Así que Claro Que no se me ha olvidado, ¿eh? Que lo estábamos buscando Es para dejar hecha ya una cosa Esto se supone que es para descubrir La entrada Al escondite de Hargon, ¿vale? Vale Lo que vamos a hacer es dejar hecha una cosa Vale Como os he dicho Este, este estatua abre la, 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 la cueva En donde está Hargon, ¿vale? Porque está oculta Y Supuestamente vamos a dejarla abierta para el siguiente episodio, ¿vale? Es lo que quiero hacer Si es que sé hacerlo Vale A ver A ver Por saber si sé hacerlo Pero para que me entendáis más o menos Quiero decir que es para Ya tenerlo ahí Si es que puedo, claro Simplemente voy a dejar No 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 Gracias por ver el video. A ver, ya. ¿Dónde quiero pasar? ¿De isla? Vale, pues me estoy pasando de isla. Vale, ¿os acordáis cuando fui a la puerta esta de... ...de la ciudad? ¿Al vórtice ese? Pues hay que volver. Además, ¿cómo puedo guardar aquí? ¿Me pasara algo si termo en la posada? Es que ya no sé si hacerlo, ¿eh? Vale, no pasó nada, ¿vale? Os juro que me estaba a punto de dar algo si me pasaba algo, ¿eh? Vale, es que me acordaba que aquí se podía guardar. ¡No! Eso sí, guardaremos aquí, ¿vale? Por una vez vamos a comenzar en una ciudad distinta. En verano, en la ciudad del agua. ¡No me acordaba! ¡No me acordaba! Vale, vamos a ver si... ...puedo. Vale. Me dijeron ahora que había que salir... Vale. Pues ahora puedo, en teoría, salir por aquí. ¡Sí! ¡Eh! ¡Monstruo! Vamos a sorprender. ¡Kiki! ¡No me hagas daño! ¡Te contaré un secreto! El sello agua está en el pueblo de Hamlin. Eso es lo que he escuchado. Lo siento, pero ya lo tengo. ¡No! ¡No! Pero, ¿esto? Se supone que lo puedo atravesar, ¿no? A ver... Pues sí, vale. Vení, vamos a... Ahora vamos a ver dónde estamos. Porque... No sé. Si puedo abrir el este o no. Vale. Perdón. Creo que es aquí, ¿eh? Eh... La tenía lana, ¿verdad? Sí. ¡Ahí está! Hay que volver a ver ahora andando porque no he guardado, ¿vale? Si no me va a volver a Allian por ti. No quiero volver allí. Pues ya está. Eso era lo que quería hacer. Pues ya está, demonios y demonias. Ya está hecho todo. Ya está todo. Ya está todo. Ya está todo hecho. Ya sabes dónde hay que ir. Hombre, si se oculta, da igual. Tengo la estatua. Si se oculta la cueva, me da igual. Pero yo ya lo tengo hecho. Bueno, demonios y demonias ya está. Hemos abierto la cueva de Hargon y bueno, y ya prácticamente podemos ir a por el quinto sello. Vale, ya podemos ir a por el quinto sello. Así que vamos a guardar en este señor. Y ya lo dejamos. Pues nada, demonios y demonias. Hemos hecho mucho en este episodio, la verdad. Así me ha dado tiempo a hacer lo otro. Así que nada, demonios y demonias, venga. Ya de por el próximo episodio, vamos a por el quinto sello. Y a por Hargon, realmente. Así que nada, demonios y demonias, venga. Adiós, demonios y demonias. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.